Hola, el día de hoy vamos a ver un pequeño documento con respecto a cómo vectorizar una imagen, que en este caso podemos retomarla precisamente con un logotipo, en el caso Puma, la damos copiar, clic derecho, y vamos a abrirlo en Adobe Illustrator. También lo podemos hacer desde Corel, y también lo podemos hacer desde AutoCAD, dependiendo de las características, sin embargo, en este caso, Adobe Illustrator vamos a abrir un nuevo archivo, y vamos a poner nuevo, y aquí vamos a elegir el tipo de archivo que queremos abrir, junto con el formato, en este caso es carta, puedo elegir cualquiera de estos, pero ahorita mismo quiero un tamaño carta, donde precisamente se agrega el archivo, nos vamos precisamente al Edit, y aquí podemos pegar precisamente nuestra imagen con Paste, y aquí nos traemos nuestra imagen directamente desde este archivo, y aquí vamos a hacer una calca tradicional, Image Trace, y aquí una vez que lo hacemos en Image Trace, lo vamos a expandir, aquí, una vez que esté expandido, tenemos ya el objeto, o el dibujo, por decirlo así, de Puma, el logotipo de Puma, tanto el imagotipo como el izologo, lo tenemos separado, aunque está agrupado, sin embargo, aquí tenemos el fondo, y aquí tenemos el dibujo, vamos a dar clic derecho, y lo vamos a desagrupar, precisamente con esta idea, para que esto, veamos, y aquí se ve, este elemento que le vamos a dar a suprimir, y una vez trabajado, ya nos quedamos, precisamente con este, con este, vector, vector, ahora bien, este vector, si nosotros lo quisieramos cambiar de color, no lo podemos cambiar desde color desde aquí, sino que tenemos que irnos precisamente a nuestro cap, que nos va a indicar precisamente el color, donde podemos trabajarlo, y en este sentido, podemos dejarlo sin color, se puede quedar totalmente de esta manera, y se le puede activar un, 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 este, un contorno, precisamente en color negro, y aquí, si quitamos la selección, vemos como se puede quedar, sin embargo, también podemos utilizar, anular, este, y regresarnos al anterior, pero por ejemplo, si yo lo quiero cambiar de color rojo, pues aquí ya se cambia de color rojo, y lo mismo va a pasar exactamente con nuestro texto, una vez que el texto está elegido, aquí podemos ubicar precisamente el color que nosotros, este, le vamos a establecer, y esto no es nada más, ni nada menos, que una manera de poder, eh, trabajar, el objeto aquí, selecciono este, lo voy a suprimir, trabajar el objeto, de la manera en que mejor nos plaza, el color no tiene nada que ver con los cortes, el color no tiene nada que ver con la lectura de las máquinas, y de esta manera, es conforme nosotros estamos, ya utilizando, este, objeto, con la idea, de que si nosotros lo guardamos, con un archivo, se y vas, y aquí podemos guardarlo precisamente con, eh, con el modo EPS, o con el modo Illustrator, o incluso hasta con el modo PDF, por ejemplo, yo lo puedo guardar como PDF, y aquí lo puedo manejar como un tablet, 7, 7, yo lo puedo dejar así, y aquí vamos a guardar, por ejemplo, este PDF, ahora bien, este logotipo, por decirlo así, o esta imagen corporativa de la marca Puma, también la podemos dar, eh, si la seleccionamos, y la exportamos, vamos a observar, que, eh, oportunidades nos, nos ofrece, la importación de Illustrator, entonces, la exportación, aquí, la mandamos como, un DWG, un dibujo de AutoCAD, y lo vamos a exportar, aquí me dice que si lo mandamos a la misma escala, realmente, no me, tenía ningún problema, y lo, exportamos de esta manera, si nosotros que hicimos, quisiéramos guardar este archivo, lo podemos guardar como tal, y ya, no podemos, incluso, cortar, a la medida que nosotros queramos, todo dependiendo, de qué tamaño lo queramos, o sobre qué, proporción lo queramos, entonces, esto va a depender, también, muchas veces, del tipo, de objeto que nosotros queramos hacer, y aquí, por ejemplo, podemos observar, cuántos milímetros mide este cuadro, por ejemplo, podemos poner 150 milímetros, para que sea de 15, por 75 milímetros, que sea de 7.5, y en ese sentido, vamos a utilizar el color de este, incluso, le podemos poner cancelar, y aquí, con este, lo podemos bloquear, mientras que, con este, le podemos dar nada más el contorno, y, bajo este criterio, podemos utilizar, la medida, que la altura, podemos ponerle, 200 milímetros, y sobre 200 milímetros, podemos trabajar, este objeto, y aquí, vamos a quitar, esta medida, vamos a ponerle, 200 igual, y aquí, sobre los 200 milímetros, podemos calcular, exactamente, por ejemplo, de qué tamaño, vamos a necesitar, estos elementos, con shift, los podemos seleccionar, si está oprimido, igual, con shift, lo podemos abrir, y aquí, por ejemplo, podemos justificar, que este, puede tener ya, 20 centímetros, de ancho, entonces, de acuerdo a estas características, ya lo guardamos, como illustrator, aquí, se guarda, save normal, se manda como, la ilustración, y desde aquí, ya podemos, mandarlo a cortar, ahora bien, nuestro archivo en AutoCAD, lo podemos abrir, desde un, de un home, un archivo nuevo, una CAD ISO, y aquí, estamos manejando, una mesa superior, voy a, quitar el read, vamos a esperar, a que haga su trabajo, AutoCAD, que quitamos, la rejilla, el gris, y vamos a utilizar, la herramienta importar, desde un, PDF, o desde otro formato, aquí lo tengo, desde otro formato, vamos a esperar, a que nos abra, el cuadro de AutoCAD, y en este mismo momento, nos dirigimos al escritorio, y el escritorio, puedo utilizar, el OnTilet 7, vamos a, aquí está, importarlo como PDF, y, por ejemplo, vamos a poderle, poner importar, o en su defecto, también lo podemos, darle, open, porque es un, archivo, donde tenemos, precisamente, el escritorio, y aquí, por ejemplo, tenemos el OnTilet 7, lo abrimos desde AutoCAD, continuamos como DWG, y aquí ya tenemos, el objeto, como Puma, y aquí está, precisamente, su característica, y lo que podemos, pasar a hacer, desde que este objeto, sus diferentes formas, de poderlo, eliminar, trabajar, ahora bien, por ejemplo, aquí le voy a poner un, control Z, o en su defecto, vamos a intentar eliminarlo, y que sucede, si desde el Illustrator, nuevamente utilizo este, y aquí voy a activar, el contorno, y aquí vamos a activar, desactivar, el relleno, igual acá, por ejemplo, voy a destruir, este, shift, y desde aquí, y aquí, aquí tengo este, y lo vamos a exportar, precisamente, export, y lo vamos a, vamos a ver, qué es lo que sucede, de esta manera, y vamos a abrirlo, aquí dice, que no se puede abrir, precisamente, porque, está abierto, de otra manera, entonces, vamos a, a volverlo a guardar, nuestro, archivo, vamos a, exportarlo, como, ocho, y aquí, vamos a, intentar abrir nuevamente, nuestro archivo, y aquí, ya lo podemos abrir, como, un vector, entonces, al mandarlo, de esta manera, nos podemos dar cuenta, que elementos, están, cerrados, o abiertos, y, también, este recurso, nos puede servir, para, determinar, el corte, que nosotros queramos, obviamente, aquí, tendríamos que establecer, los tamaños, de acuerdo a las necesidades, del objeto, hay que recordar, que una vez, que aplicamos una línea, hay que establecemos, los valores, milímetros, para determinar, de qué tamaño, queremos este objeto, si lo queremos, por ejemplo, de 200 milímetros, que es 20 centímetros, perdón, aquí, nuevamente, si lo queremos, en un modo ortogonal, a 200 milímetros, por, 100 milímetros, aquí, está haciendo su parte, AutoCAD, vamos a tratar de mover este, y lo movemos, por decirlo, aquí, nos podemos dar cuenta, de qué tamaño está, esto, por ejemplo, si yo lo quiero escalar, le pongo un Scale, selecciono, y si utilizo la escala, por ejemplo, punto 5, lo puedo escalar, y yo ya tengo idea, de cuánto tiene esta medida, de acuerdo a las características, del vector, entonces, en este caso, si este medía, 200, aquí, yo me puedo ir al VIEW, a la anotación, de las dimensiones, y aquí, con este anotador, que es el, la cota, horizontal, dice que mide 100, aunque esta, esta cota, es muy pequeña, le ponemos el Dim Scale, y lo activamos a 100, aquí, yo puedo utilizar ya, mi cota, muy grande, vamos a ponerle, Dim Scale, vamos a ponerle, 30, y vamos a volverla a hacer, desde aquí, yo ya puedo medir, exactamente, que aquí mide en 10 centímetros, me voy a mi Home, un poquito más grande, de los 10 centímetros, entonces, yo puedo utilizar Scale, punto, le podemos poner, punto 8, y aquí, ya, logramos, realizar algo, con las dimensiones, que yo quiero, ahora bien, en el caso, de Corel Draw, Corel Draw, podemos abrir un archivo nuevo, aceptar, aquí hay que recordar, que también, le va a manifestar, un formato, y aquí le pongo, control V, no lo respeta, le vamos a poner otra vez, copiar imagen, y Corel Draw, también nos va, a facilitar, el trabajo, en ese sentido, aquí, por ejemplo, es diferente, yo puedo cortar la imagen, para que no me estorbe, y no me genere tanto, tanto fondo, aquí lo tengo, aquí como no hay fondo, lo único que tenemos que hacer, es irnos al mapa de bits, y buscar la vectorización, rápida, por contorno, según sea nuestro caso, por ejemplo, aquí lo voy a utilizar, como logotipo, y vamos a ver, qué diferencia hay, en el vectorizado, de uno con respecto a otro, aquí se nota, el resultado abajo, le podemos poner aceptar, y únicamente, lo que hacemos, es sacar uno del otro, esta es la imagen, si yo la quiero colorear, no puedo, pero si por ejemplo, yo tengo este, le puedo poner el color, que yo quiera, desde aquí, yo ya puedo trabajar esto, igual va a funcionar, de la misma manera, lo podemos desagrupar, y desde aquí, podemos, dar los elementos, que no necesitamos, y aquí vemos, también, qué posibilidades, me va a observar, entonces por ejemplo, yo utilizo, de esta manera, pero yo le pongo, control, control y, y desde aquí, yo puedo utilizar, por ejemplo, Huawei, tengo un logotipo, de Huawei, voy a ser un poquito, más grande, y este logotipo, lo voy a, mapa de bits, lo voy a, vectorización rápida, y exactamente aquí, ya, lo desagrupe, y aquí tengo, el original, y aquí tengo, el, la carga, por ejemplo, aquí en este sentido, si yo necesito, nada más, el puro vector, para corte, podemos hacer, lograr que este, con clic derecho, su, 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 elemento, vamos a ver, este, ya lo tenemos, por ejemplo, aquí podemos utilizar, este recurso, y lo podemos unir, aquí está unido, si se fijaron, control z, selecciono, y aquí, soldar, se solda todo, se suelta, y aquí vemos, que, el, 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 el calcado, no es muy correcto, por ejemplo, podemos utilizar, el mismo recurso, control v, no, disculpenme, control i, vamos a importarlo, vamos a traer, el logo huawei, y aquí podemos, intentar nuevamente, el mapa de bit, vectorización, por contorno, logotipo detallado, vamos a ver, cuánto tarda, aceptar, lo sacamos, crear original, y aquí se queda, la copia, vamos nuevamente, desagruparlo, y aquí podemos, comenzar nuevamente, con el objeto, lo, copiamos, tal pareciera, que este problema, nos lo está generando, y en este sentido, lo que podemos hacer, es corregirlo, únicamente, con los nuevos, y aquí podemos, seleccionarlo, eliminarlo, si se dan cuenta, utilizamos este, y aquí igual, podemos hacerlo, también, aquí también, aquí ya no, control z, aquí también, lo podemos, corregir, aquí también, lo podemos corregir, también, también, sí, aquí también, lo podemos corregir, vean como, estoy eliminando, aquí igual, podemos corregirlo, lo corregimos, y aquí, aquí por ejemplo, yo tengo, este elemento, le podemos poner, con clic derecho, un contorno, y con clic izquierdo, borrárselo, lo mismo, podemos hacer aquí, borrarlo, y con clic derecho, aplicarlo, aquí tenemos, un problemita, lo podemos eliminar, en caso de que esté, y desde aquí, podemos mandar ya, este archivo, tal cual, desde Corel, para corte, también se puede guardar, como, exportar, y aquí nos va a dar, precisamente, las características, de la exportación, a Comodob Illustrator, también lo podemos manejar, como AutoCAD, y de esta manera, vamos a lograr, estos archivos, puedan ser, susceptibles, de, ser trabajados, para, que sean editados, como corte, o como una edición, que, para los fines, que les convengan, espero les haya servido, este pequeño, esta pequeña lección, muchas gracias, saludos, no olviden dejarme un like, gracias,